Cuando se reúne el equipo IEP de su hijo, uno de los asuntos que se tratan es del entorno menos restrictivo o LRE para la educación de su hijo. El entorno menos restrictivo es parte de la ley para personas con discapacidades que manifiesta que los niños que reciben educación especial deben aprender en el entorno menos restrictivo. Esto significa que deben pasar tanto tiempo como sea posible con sus compañeros que no reciben educación especial. Cuando se trata de LRE, palabras como mainstreaming, integración e inclusión también surgen a menudo. Integración significa poner a su hijo con necesidades de educación especial en el aula de educación general durante parte o la mayoría del día. Inclusión es una perspectiva de enseñanza que se enfoca en incluir a los estudiantes con necesidades de educación especial en la comunidad escolar, más allá del aula de clases. Todos los estudiantes se benefician al ser educados con sus compañeros que no reciben educación especial en tanto sea posible. Los estudiantes con necesidades excepcionales se benefician de estar en entornos inclusivos y de estar expuestos al currículo apropiado. Si las necesidades de un estudiante no se pueden satisfacer dentro del aula de educación general con el apoyo y los servicios apropiados, se requiere que los equipos IEP consideren servicios más intensivos.